En 13 cajas debidamente acondicionadas con mallas de nylon eran trasladadas desde la provincia de Alto Amazonas, Yurimaguas, una gran cantidad de piuichos, los mismos que fueron incautados esta mañana mientras ingresaban a nuestra ciudad. La intervención se registró al promediar las 10 de la noche de ayer, a la altura del kilómetro 7 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas, mientras los efectivos de la División de Turismo y Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional realizaban un operativo. Intervinieron a este auto particular que llevaba a una ciudadana quien se identificó como la propietaria de las pequeñas aves que se encuentran en peligro de extinción. Ante las preguntas de nuestro reportero evitó entrar en detalles sobre la procedencia, así como si era consciente del grado de responsabilidad, ya que podría ser denunciada por infringir la ley de flora y fauna silvestre. Por su parte, el conductor del auto se excusó manifestando que solo hacía una carrera desde Yurimaguas a Tarapoto. Según dijo, llegó a Alto Amazonas a gestionar una documentación de su carro y para no volver vacío, aceptó transportar las cajas de las aves y que solo quería recuperar los gastos del combustible que le generaba su retorno hacia nuestra ciudad. El territorio es particular. La señora me hizo parar para traerle su... El mismo Yurimaguas. El mismo Yurimaguas. Ya, pues yo me vine pensando que no estaba haciendo nada malo, pero parece que estamos atentados contra el bienestar ecológico. Al parecer ya le explicaron acá la infracción que podía cometer. Sí, recién, 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 recién me entero, la verdad. ¿Usted no tiene nada que ver, no guarda ninguna relación con la señora? No, ninguna, ninguna. Es una persona independiente. ¿Hacia dónde lo llevaba? Acá. La señora me dijo que le ponga acá nada más. ¿Acá le hiciste la foto? El carro me venía vacío, justamente para hacer algún papel, este... Papeles del carro, ¿no? Me falta un documento que tengo que sacar en transporte. Y por ese motivo que a la señora le traigo, ¿no? De repente para costear los gastos del petróleo. Del combustible. De combustible. El chofer señaló desconocer que estaba prohibido, o no, su transporte de estos animalitos. No sabía realmente que estaba cometiendo un delito contra el patrimonio natural. ¿Cómo habías pasado los controles en Alianza, en El Pongo, por ejemplo, durante la carretera? No, no hubo controles, sí. No, no había controles. Sí, no hubo controles para acá. ¿Pero los animalitos venían gritando de igual? No. No, tampoco. ¿Cuánto iba a cobrar por el costo? ¿Cuánto le iba a costar a la señora? Bueno, lo que vale el costo, este, 80 soles, nada más. 80 soles le iba a cobrar. Ahora, por 80 soles te ves afectado a usted. Sí, imagínate. Uno no piensa en el bolsillo, este, pero a la vez, este, no se iba a nada. ¿Aquí bajo la intervención? Anoche. No, a eso era el 19. Los responsables de Flora y Fauna procederán con la denuncia respectiva ante el Ministerio Público.